¡Adiós! 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 qué tal es usted venga ya es mi gol ya es mi gol no te trapo el poco no te trapo el tercero no te trapo el poco o si le quieres dar el pecho ¡arriba los éxitos! ¡arriba los locos, loquitos, loquitos, loquitos! ¡no se ha visto los lujitos, vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias.